¿Qué tal? Muy buenos días. Cada vez son más las personas que se interesan por el lenguaje de signos. Nosotros ahora nos vamos a ir a un centro en Málaga, un instituto, la Universidad Laboral, un centro amplio, cercano al puerto de la Torre, yo lo conozco muy bien, estudié ahí, un centro muy preocupado por el tema de coeducación, de educación para la tolerancia, en fin. Pero sobre este tema, y para hacerle la comunicación más fácil al alumnado con algún tipo de problema de sordera, han implantado precisamente una asignatura optativa dedicada al lenguaje de signos. Así comenzamos hoy nuestro programa. Bienvenidos al Club de las Ideas. Estamos en el IES, Universidad Laboral de Málaga. Es un centro que lleva muchos años, más de 25 años, comprometido con la integración, con la inclusión de alumnados con necesidades educativas especiales, y especialmente con alumnados sordos. Para nosotros, digamos que este año ha supuesto un avance en este trabajo, en esta trayectoria que nosotros íbamos haciendo a lo largo de estos años, porque además de, digamos, de la atención educativa dentro de un programa, de un proyecto de inclusión de este alumnado, pues además este año estamos impartiendo, hemos ofertado, la asignatura del lenguaje de signos como optativa propia del centro, tanto en segundo de ESO, tercero de ESO, y como proyecto integrado en cuarto de ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Sabéis que la lengua de signos es la lengua con la que se comunican las personas sordas, y este curso lo vamos a enfocar por dos vías. La primera, para que aprendáis la lengua de signos española, y os podáis comunicar con vuestros compañeros sordos, y por otro lado como futuro profesional, porque aquí se imparte el ciclo de grado superior de interpretación de lengua de signos, por si queréis enfocaros vuestro futuro profesional para ser intérpretes. Vamos a empezar con el dastilológico. El dastilológico se utiliza para deletrear nombres y también para deletrear palabras que no hay un signo estipulado. Empezamos, ¿vale? Venga. A, B, C. La verdad es que para nosotros esta iniciativa es algo que teníamos muchísima ilusión porque, bueno, pues comenzar y poder impartir lengua de signos en el instituto, hay muchísimos alumnados sordos, hay muchos intérpretes trabajando, que se ha luchado mucho para que el alumnado sordo pueda estar integrado perfectamente en el aula y que el hecho de que los compañeros aprendan la lengua de las personas sordas es genial, porque además se dan cuenta de temas cultural, personal, lingüísticos, que no tenían ni idea y que son compañeros del día a día y ahora se comunican con ellos como, vamos, sin ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de nada. Yo pienso que la asignatura, gracias a la asignatura, los alumnos, los profesores, todos los que intervienen en este centro, se puede adaptar a la comunidad sorda, existe más contacto en lengua de signos, porque la lengua de signos es atractiva a la gente y ahora ellos también nos preguntan cosas y les gustan también con respecto a las barreras de comunicación, ya son menos porque poco a poco esas barreras están abiertas y disfrutamos con este contacto, aquí no hay problemas en el contacto ni con profesores ni con nadie, todos estamos muy bien y determinado ahora mi compañero y también la asignatura es como una asignatura de matemática, por ejemplo, yo estoy en la asignatura de matemática, yo no estoy en las mismas condiciones que mis compañeros, el proyecto integrado es al contrario, mis compañeros no están en la misma situación que en la lengua de signos en esa asignatura. El objetivo de un proyecto integrado es que el alumno haga algo muy práctico, entonces pues algo tan práctico como la lengua de signos lo hemos querido ofertar y está también basado en los contenidos son los mismos que la asignatura de lengua de signos, pero mucho más práctica, mucho tema de teatro, muchas canciones, etcétera, porque queremos que sea mucho más práctico, más que el objetivo únicamente de aprender la lengua de signos. Ahora vamos a practicar el diálogo que ya habíamos visto en clase anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por Alberto, hacer lo que viene en la pizarra, ¿de acuerdo? Hola, buenos días, hola, buenos días, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Alberto, y mi seña es así, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Borja, y mi seña es así, encantado de conocerte, encantado de conocerte. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja, como los demás, agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos bailar saben no, H, I, J, K. Gracias.